Las ferias Agostina se aproximan y con ello el arribo de turistas salvadoreños al país que vienen a disfrutar del Caribe hondureño y de los deportes extremos y los empresarios turísticos están listos para recibirlos. Tradicionalmente los salvadoreños visitan mucho a Honduras, les gusta mucho estar por acá. Recientemente el Instituto Hondureño de Turismo organizó un road show en El Salvador en donde invitó a participar a algunos empresarios, participaron algunos empresarios de la CEIBA que regresaron contentos y satisfechos, llevaron sus ofertas, sus promociones y ahora lo que falta esperar es ver si realmente llegan los salvadoreños y se quedan en la CEIBA. En el pasado y desgraciadamente han utilizado la CEIBA como un trampolín para seguir a las Islas de la Bahía y tanto Utila como Roatán suelen llenarse y en general lo que están buscando los salvadoreños son las Islas del Caribe, las playas del Caribe. Además la Cámara de Turismo de la CEIBA y el Destino Atlántida está en proceso de selección de los negocios turísticos que recibirán el próximo 7 de agosto el distintivo Atlántida. Hemos finalizado ya la etapa de auditorías, auditorías de calidad, se visitaron alrededor de 40 restaurantes del destino Atlántida estuvieron las auditoras revisando desde freezers, almacenamientos, todo tema de manipulación y ya tenemos los resultados en base a lo que son las recomendaciones de los auditores. El día de mañana tenemos la reunión con todos los miembros del comité técnico de certificación que ellos son los que van a decidir qué empresas son las que van a recibir el distintivo Atlántida de calidad turística. Los integrantes de este comité pues tenemos a la OGE de Atlántida con sus representantes de mercadeo, de capacitaciones, el Instituto Hondureño de Turismo, tenemos también al INFOB, las universidades, el CURLA, CEUTEC, los directores están involucrados también, así como la Cámara de Comercio a través del Centro de Desarrollo Empresarial. Ellos son los que van a decidir qué empresas van a recibir el distintivo. Se espera que unos 35 negocios sean reconocidos por su esfuerzo a implementar las buenas prácticas y calidad de sus productos. Un gran avance, es un gran paso lo que estos restaurantes han logrado. Hay cocinas que están impecables, nítidas, las auditoras están muy sorprendidas de los resultados y sé que va a ser muy positivo. Alrededor de unas 35 empresas son las que van a recibir el distintivo el próximo 7 de agosto y ellas son las que van a representarnos a través del distintivo, a través del destino Atlántida, donde vamos a decir que esas son las que brindan un servicio de calidad. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en Cámaras, Carlos Córdoba.